Según las nuevas medidas del Gobierno Nacional, quedan solo tres días de encierro total. El próximo primero de junio será un día esperado por cientos de personas que en los últimos dos meses han tenido que estar encerrados en sus hogares, creando una barrera entre ellos y el COVID-19. Desde la próxima semana, los niños entre los dos y los cinco años, en compañía de un adulto, podrán salir a la calle tres veces a la semana por un periodo de 30 minutos. Se trata de un grupo poblacional que hasta ahora permanecía en aislamiento. Los niños entre los seis y los 17 años tendrán autorización para salir durante una hora tres veces a la semana. Los adultos entre los 18 y los 69 años tendrán dos horas diarias para salir a caminar y tomar el sol. Y los mayores de 70 años y quienes padezcan enfermedades de base como hipertensión, diabetes, VIH, obesidad, podrán hacerlo también tres veces a la semana durante 30 minutos. Con eso estamos respondiendo de manera muy importante al clamor de esta población que nos pedía poder tener actividades y dentro de lo cual lo otro que buscamos esencialmente es protegerlos y esa recomendación sigue absolutamente vigente. Las nuevas medidas fueron tomadas tras un proceso de verificación con presencia de expertos y varios análisis geriátricos. Ahora serán los alcaldes los encargados de establecer los horarios para las salidas de modo que no se crucen niños con adultos mayores y que no haya gran cantidad de personas a la vez en la calle. Si hemos venido protegiendo a las personas mayores de 70 años frente a la posibilidad de contagio por grupos de menores, pues evidentemente lo que debemos buscar es que haya una alternancia en los horarios de salida y que esos horarios no puedan efectivamente cruzarse, presidente. Las nuevas autorizaciones comienzan a regir desde el primero de junio. La recomendación es extremar las medidas de protección y no olvidar el uso del tapabocas para salir a la calle. Gracias por ver el video.